Recuperamos esta mañana los encuentros presenciales con autor. Como sabéis, por el tema de la pandemia, el Mandarache y H se han tenido que reinventar. Hemos creado Radio Mandarache y hemos seguido con los podcasts, pero los encuentros con autor no se habían podido recuperar en los centros escolares hasta ahora y lo recuperamos con un autor que fue elegido en 2020 como el autor invitado regional, que además es cartagenero y que es José Alcaraz, uno de los poetas que tenemos actualmente en Cartagena más conocido y que además recibió el accesible del premio más importante que hay en España de poesía, que es el premio Adonais en 2018. Así que estamos muy contentos y muy orgullosos desde la Concejalía de Juventud y desde el premio Mandarache que se recuperen estos encuentros con autor en los centros educativos y que además pueda ser con un autor cartagenero como es José Alcaraz.